Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStream y bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Unbound, episodio número 3 Antes de comenzar, quiero deciros que ha habido un problema en el anterior vídeo Me han metido una de copyrights, creo que tenía 5 copyrights 5 de 5 canciones distintas por el gameplay del vídeo anterior de Unbound Donde por fin hicimos esta maravilla con el S14, preciosamente precioso Aunque queríamos modificarle que si el tema de los billetes, que si el tema... Bueno, queríamos hacer cosillas, así que chicos y chicas, vamos a continuar el modo historia Y vamos a ver hoy qué nos toca hacer Realmente avanzamos bastante poco en el episodio anterior, en cuanto a historia se refiere Algo hicimos, pero realmente no hicimos nada que digas, ostras, esto me ha marcado Así que quiero avanzar en la historia Hoy voy a centrarme rápidamente, esto por aquí, voy a centrarme rápidamente, rápidamente En quitar los billetes de los laos, diseño, porque no me terminaron, la verdad O sea, lo que puse y tal, pero no me terminaron, así que vamos a editar este lao y vamos a borrar esta capa Eliminar vinilo y también vamos a borrar el del otro lado Y me quiero centrar un día, como ya digo, a saco Paco A hacer un diseño chulo, ¿vale? De momento, como ya digo, lo voy a dejar tal cual está Que me parece que está suficientemente guapo, pero hay que añadir más cositas Buah, es que la parte delantera me flipa, ¿eh? La letra se enjapo por ahí El DBK Me gusta mucho Eh, tengo una idea Pero hoy no, hoy vamos a centrarnos, porque si nos ponemos nos tiramos dos ojos Vamos a centrarnos, como ya digo, en avanzar en la historia, que es lo que quiero hacer Continuamos 30.000, tenemos este evento por aquí Se llama eventos locales y es un encuentro Eh, un encuentro en University, ¿vale? Eh, por aquí un 30.000, 28.000 Vale, voy por ahí, salimos del garaje Eh, quiero empezar a hacer las noches un poco más largas Porque he visto que se puede ganar más dinero Pero aún así, eh Uy, es verdad, si es de noche ahora Cuidadito, vale, y no tenemos fuegos Hmm Vale, entramos al encuentro Yo, ya sabéis, me callo en las conversaciones Para que tengamos toda la información posible Vale, el tal Alec este No es Alec Molón, ojalá, no El tal Alec este, lo que va a ofrecernos en teoría Es, eh, ganar dinero de una forma más rápida Y sin pagar por participar No tengo ni idea muy bien a qué se dedica este hombre Pero hay que echarle un vistazo Alec no está por aquí, ¿no? Eleanor, Carlos, Rüdiger, Maya, Chachao, Obi-Waru No está Alec Pero se ve que está de ojeador Bueno, vamos a la carrera, chavales Vamos a ver cuántos intentos necesito Need for Speed and Bound Vale, me gustaría, como ya digo, meterle Algo al coche Pero todavía no sé el qué Carrera callejera, gente Bueno, como ya sabéis, no tenemos música Lo tengo que quitar Por los copyrights Pero bueno, bueno, bueno No nos hace falta música Tenemos un motor Que hace magia ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Esta es Maya, creo, ¿no? Me encanta la gafa que le puse, eh A la tía, en serio A ver He salido mal Muy mal Muy, muy mal Muy, muy mal Tengo que recuperarme ahora Ah, teo He salido fatalmente mal ¿Puede ser por la lluvia? No, puede ser porque le he dado mal lluvia a acelerar Vale Bueno, pues ahora tenemos que recuperarnos Encima es por la noche Llueve, se ve poco Y hay que ganar ¿Se ha caído el árbol, tío? En este juego se rompen los árboles, eh Vale, voy a ir guardándome nitros Ahí estamos Nitro amarillo No sé dónde tirarlo, la verdad Voy a tirar el uno porque si no, veo que lo voy a perder Interesa también Meterle algo A ver, chavales Que no me... Da igual que me choqueéis Que estoy curtido en mil y una batallas en KX Street, eh Que sé lo que es que te fastidien la vida Una vez tras otra Una vez tras otra Y así hasta desquiciarte Vamos Vale, necesito Aquí un poco de push, eh 33% A ver, yo creo que podemos Ganar Sin pedo Tengo que empezar a pensar también en En mejoras Jojojojojo Vámonos En mejoras de De motor, tío Que realmente, o sea No he pillado ninguna mejora de motor todavía, ¿no? Vamos Podríamos mejorar el nitro Vale, Harlow Harlow me va a saltar todo el rebufito, amiga Amiga, Harlow Me va a saltar todo el... El tema es tan que no quiero pasar delante ya Porque sabemos lo que va a suceder cuando eso pase Pero bueno Ahí va No, hombre, no Me estaba guardando todo el nitro Que flipas En plan Me estaba guardando... Oye Me acabo de dar cuenta que eran 30k de premio Me estaba guardando todo el nitro Para adelantarla, tío Y me he chocado con un coche de cara Seré bobo A ver, tranquilos Tenemos todavía un 40% para Arreglar el error Si dejamos de hacer el imbécil Vale, perfecto Tengo que pillarme el rebufo de este pavo Como sea Porque si no voy a comer moco Vale, la carrera termina a la vuelta Necesito el rebufo de este tío Necesito el rebufo de este tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lanzamos el rebufo Volvo a enganchar otro rebufo A ver, rebufo Ahí estamos Súper divertidísimo Casi morir A mí me encanta Vivo al borde de la muerte Día sí, día tan poco Vale, esta carrera se puede reiniciar Porque vaya liada con la furgonetilla O sea, ha sido una liada importante 85% tío Uf, no sé si voy a... No sé si voy a poder... Uf Pues no sé, eh Lo veo chungo La maldición de la furgoneta coja Tengo yo, macho 91 No, ni de coña llego Nah, tengo que reiniciarla, chavales Ah, muy bien, no puedo Estupendo Vamos Estupendo, no puedo reiniciarla Menuda cagada Sí, sí, manda a callar Porque menuda cagada No sé por qué hacemos así Si hemos palmado Pero bueno, no pasa nada Hemos quedado aquí 12 mil 12 mil Reintentar Sí, sí, sí que puedo desde aquí Vale, vale, desde aquí sí que puedo Menos mal Me he cagado Yo digo, como no puedo reintentar Y encima de la carrera Que vale 30 O sea, que te dan 30 mil Es una cagada no ganarla Ahora la voy a ganar, eh Ahora estamos Perfecto la salida Hemos salido Que flipas de bien Y empezamos ya a pillar reufos Que no lo voy a tirar aún Voy a aprovecharme Y voy a tirar un pedazo de reufo De la hostia Vamos O sea, un pedazo de nitro Por el reufo de la hostia Vamos ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Adiós, parguelas! Vale, ahora tengo que intentar No matarme yo solo aquí delante ¿Sabes? Vale O sea Es la técnica Táctico street Que te Transforma de Ir cuarto O quinto Ir primero Nada más empezar Salir bien Pillar reufo hasta que cargues Y ¡pau! Pa'lante Recordemos que estamos jugando En lo más difícil del juego, eh 276 Por hora Llevábamos Ah, me queda nada Del nitro amarillo, tío 276, eh O sea, el coche corre, eh Mi duda es Si no le meto ninguna mejora de motor, ¿no? ¿Debería de correr tanto? Menos mal que tengo el nitro este Que me he salvado un apuro, eh Cuando entra mal en una curva Ahora tiro todo esto para recuperarme Dejo la mitad del nitro por gastar Y tiro Me estarán pillando el reufo Me voy a intentar adelantar Yo voy a darlo todo Obviamente, eh Voy a darlo todo Pero vamos Que yo no creo que me ganen ya, eh Bueno, si me como algo Que es probable Que eso suceda Entonces sí Entonces sí va a pasar Vamos, vamos, vamos 246 248 251 Vamos Obvio Tu dinero es tuyo Y el mío es mío Y el de Paquito Es dinero de Paquito Amigo Qué cagada Qué cagada Menos mal que tenía nitro Por si acaso Vale, y aquí ya empieza la zona De ir full flama A tope con todo Pero es que no tengo Nada de nitro A ver, le saco 160 metros 170 180 Vale De momento le voy sacando metros 200 Eso es bueno Eso significa que va muy bien Saltito por aquí Ha sido divertidísimo Hostia, no me acordaba De que esta curva era para allá Eso porque las dos veces pensaba Que había que hacer una U ¿Sabes? No pasa nada No pasa nada DBK Uf, guapísimo, tío Vale Tiramos por aquí Eso es Te avergüenza perder contra mí Mmm Pues haber ido más rápido, amigo ¿Sabes? Haber ido más rápido Bobo Vale Por aquí y aquí está la meta O sea Ahora sí O sea, era fácil Era fácil, era fácil Bueno, para nuestra realidad era fácil Lo que pasa es que claro Luego tenemos Furgonetas Y claro Se las comes y se lía Fijamos en litro Porque ya nos hace falta nada más Y Me está Flipando demasiado Unbound, tío O sea Me está flipando De una forma Es que es un underground Pero A lo fast and furious Es que es todo 30.000 Ahora sí Me lo quedo En riesgo bajo Perfecto No hay pedos con la poli Vale 30.000 Y 10.000 A ver A ver, espera O igual no Yo tenía otro evento Porque ha marcado un sitio ¿Esto qué? ¿Por qué está bloqueado? Está como bloqueado Ah, porque tendré que ir por huevo Donde he marcado Que es ahí Que también está con un candado No entiendo eso A ver, seguimos ¿Va todo bien? ¿Cuándo hoy? Venga, eso está hecho Gracias Chao Vamos ¿A qué ha venido eso? Lo del coche de Alex Espera, ¿ahora? Pero no íbamos al garaje Hay que transportar un coche Una recogida y entrega sencillitas Ahora nos pasa la info No lo vamos a dejar escapar Esta es nuestra oportunidad Venga, vamos Uh, una recogida Ve a recoger el coche para Alex Esto no me acaba de convencer ¿Qué te dije? De arriesgarse Si impresionamos a este tío Saldremos ganando Pero no hay segundas oportunidades ¿Sabes a por qué coche vamos? Conociendo a mi amigo A por un coche Hmm ¿A por qué coche iremos? Por favor Que sea el 190 de la Saprocki Tengo unas ganas brutales De conducir ese coche O sea, no sabéis las ganas Que tengo de conducir El 190 de la Saprocki O sea No os hacéis una maldita idea Pa, 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 pa Eh Y ahora hay que girar por esta Como suenan los coches, tío Vale Y lo de los efectos es que Me parece espectacular Te lo juro Vamos, vamos, vamos Mira, 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 mira Vale Y aquí a la derecha ¿Qué coche será? ¿Dónde está Alec? Ah, vale Que es aquí Entramos al evento Cuidado, eh Hmm ¿Qué te dije? Mi colega Alec sí que sabe Mira qué coche Un 400Z, chavales El 400Z Creo que es la primera vez Que lo voy a llevar en ningún juego Guapísimo, tío ¿Qué pone? ¿Zanju detrás? ¿O Tanju? Ah, faster arriba y Tanju Ah, más rápido que tú Vale, ya tienes la ubicación de entrega No hay tiempo que perder Vamos allá Me muero de ganas por ver Que es capaz de hacer esta máquina ¡Mierda! Joder, Jasmine ¿Tenían fichado este coche? Esto Puede Mejor nos dividimos Te veo en la entrega Vale Ten cuidado Vale, tengo que escapar de la policía Me persiguen dos policías En riesgo 30.000 pavos, ¿sabes? Este tiene como dos botellas de nitro Sí, tiene como dos botellas de nitro O sea, como un puja, tú Corre menos que el mío Pero el nitro, cuidado, ¿eh? Bueno, corre menos que el mío Igual corre más Vale, estoy viendo de la poli ¿Cómo va esto, tío? ¡Quita, bobo! ¡Sí! Vale Ya estaría Oye, qué fácil, ¿no? El transporte Qué fácil el transporte, ¿no? No está mal Podría haber sido el de Rocky Pero bueno El de Asa ¡Uy, mirad la pared! Hay un águila Ahí tú, guapa, ¿eh? A ver qué nos cuenta esta gente Venga, Jazz Cógelo Cógelo Eh, aquí, Jazz Deja tu mensaje Y puede que te conteste O puede que no Pero igual sí Jazz, ¿dónde andas? Estoy en la entrega Y aquí no hay nada ¿Seguro que Alex Te ha dado bien la dirección? Mierda Jazz ha saltado la alarma del garaje ¿Le ha satisfecho este mensaje? ¿Qué le ven? Tengo que volver al garaje ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Ha saltado la alarma Donde tenemos nosotros las cosas, ¿no? Y luego ¿Le ha satisfecho este mensaje? No he entendido lo del mensaje Volver al garaje de Raider Vamos para allá Gracias por llamar a Rueda Raider Llámanos de nuevo En nuestro horario laboral Mierda Eh, aquí Jazz Deja tu mensaje Y puede que te conteste O puede que no Pero igual sí Mierda ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Algo ha pasado Algo está sucediendo Madre mía Se me ha ido la olla Algo está sucediendo En el garaje de Rueda Raider ¿Qué estará sucediendo? ¿Puedo cambiar la cámara? No Ah, de aquí sí No hay primera persona Vale Cámara cercana O sea, ningún informe Pero oye Tengo que intentarlo, ¿sabes? Vale Volver al garaje de Raider Pero cagando, hostias Voy, estoy cerquita ya Que ya lo veo ¿Cómo corre, eh? A ver Luego no tiene punta Pero acelera un huevo Vamos Vale Ni hemos llegado Nos han cortado antes Aquí ha pasado algo, ¿eh? Un GTR No, no, no ¡Han robado los coches! Y ese también Todos Todos Todos, el de Alec Todos Lo sabía Ya os lo dije Jasmine ¿Quién es ese? No conozco a ese tío ¡Jas, vamos! Ha dicho tu nombre Ha estado conmigo toda la noche Les has hablado del garaje No lo he hecho No es verdad ¿No has estado en Heights? ¿Riéndote de lo confiado que es el viejo ese? ¿Quién se va a enviar de mí ahora? Cuando nadie te quería Yo te di un hogar Oye, Raidel Relájate, tío Se la ha jugado ¿Esto qué es? ¿Mi coche también? ¿Se acaba de llevar el coche? Sí, se lo ha llevado todo ¿El mío también? Que le había puesto cariño ¿En serio, tío? ¿Dos años después? ¿Dos años? ¿Qué cojones? Vale, el taller, obviamente Decían que nadie podría limpiar Lakeshore Y ella se puso manos a la escoba Voten a Morgan Stevenson La líder que Lakeshore merece Hola, Raidel La cosa sigue muerta Ha venido una anciana a cambiar el aceite Pero no tenía dinero Solo samosas La tuya está en la nevera Ah... Bueno Voy a ir cerrando A ver si consigo unos pavos extra Ah, por cierto He limpiado el almacén Y tenías razón Es una zarigüeya No una rata Así que... Nada Ahí sigue Ah, y ha llegado el libro que pediste Oye, si necesitas hablar Llámame Mañana ya abro yo pronto ¿Vale? Chao ¿Dos años sin mi coche? ¿A quién puedo llevar? Bueno, tenía una... Una carta de embargo Y el libro era Porque estoy siempre llorando, ¿no? Con un arco iris por detrás No sé Todo muy... Me acabo de quedar con el culo torcido ¡Oh! Prefiero el R32, la verdad A ver Prefiero el R32 al que tenía Sí Y no Sí, sí Sí porque al final es un R32 Y tiene mil opciones de tuneo Pero no Y no tengo dinero ¿Y mi dinero? Que yo tenía 40.000 pavos, tío Que tenía 30.000 más 10.000 Lo he perdido todo Absolutamente todo O sea, me acabo de quedar loco No entiendo nada Encuentra, man Entra de camino Ya, ya, estoy, estoy, estoy Voy de camino, amiga del pelo azul Ya voy, ya voy Qué barbaridad O sea, no me esperaba para nada Esto Y eso es lo que hace diferente A este Beat for Speed Además de los dibujitos Que me flipan Ya sabéis Que por lo menos Había algo que no te esperan No es lo típico Lo típico esto en lineal De ves, haces tu tunea Gana Ostras, un tío Que me va a dar fama Ostras, me va a dar trabajo Oh, dinero Coches Gana, gana Y así Sino que encima tiene una trama Que me he quedado Loquísimo O sea, me he quedado con el culo Todo doblado Esta parte me recuerda De Kiribu, tío ¿Qué cojones? Vale, a ver Por aquí a la izquierda Vale Y hay que recogerla Está aquí Hello, sir Or lady A ver que nos cuenta Esta chica Tess, me das un poco de cringe, amiga Me da un poco de cringe, Tess Que si puedes No te rayes ¿Tienes una chinchilla? ¿Una zarigüella? ¿O algo así de mascota? No ¿Por? ¿En serio? No, por nada Voy a jugar ¿A dónde tengo que ir? Al salar más allá del paso del nivel ¿Sabes cuál digo? Los pilotos callejeros de la región Solían reunirse en ese sitio Anda, ¿con gritos? Podría decirse El caso es que parece que la poli Tiene esa zona muy vigilada Pues pronto van a cambiar las cosas Por lo que tengo entendido ¿Ah, sí? ¿Quién sabe? ¿Sabe? Eh, yo sé ¿Y cómo estás metida en el mundo de las carreras Si no tienes coche? Solo la peña chunga tiene coches También me gusta ser puntual Cuida más rápido esta cosa Te voy a poner cinco estrellas por la chachara Deberías quedarte por aquí Seguro que vale la pena Vale Pero quería competir con el coche De las ruedas riders Estas ¿Qué cojones? Ojo Solo de antes, ¿no? Hay uno de Noise Bomb Un Civic El C8 Que ese sí que estaba antes El GT ¿Este GTR se acaba de ir a robarnos? Claro, aquí tendría que haber música Pero como ya la he quitado Hombre, dos años Ese es mi coche La que me robó el coche Qué alegría ver a la peña por aquí Pero cuántos años han pasado La alcaldesa se pone un poco seria Y nos acojonamos Pensaba que esto era el Lakeshore Que en este sitio se vivía para las carreras Aquí perdamos con super tuneados Y más el cars Sí, señor ¿Qué os hace falta, eh? Para recordar por qué estamos aquí Billetes ¡Hostia, dinero! Tres eliminatorias Mucho juego Que tenéis un encontronazo con la poli Pues le plantáis caras Si ganáis Vais directos a la final En Lakeshore Grand ¿Queréis ganar? Pues os tendréis que poner las pilas Pero esta tía ¿Ahora qué es? ¿La jefa? ¿No se acuerda de nosotros? La primera eliminatoria es en siete días Hora de correr O sea Me roba el coche Le quita mi diseño Flamingo Y encima hace como que no nos conoce Le voy a pegar un cabezazo, eh Va a matar a alguien Hay que hacer que pare ¿Va a matar a alguien? ¿Pero qué dices? Tú vas a morir Atención a esta maniobra, eh Chavales ¡Vámonos! No sé si era buena idea hacer eso Pero bueno Algo me he separado De algunos polis Me persiguen dos Voy a pillar roces de estos Para pillar nitro A este coche la verdad es que no es la hostia Vamos a ser sinceros Para no correr mucho No acelera mucho Porque tiene mucho que trabajarse todavía Pero Pero Aún así huimos ¿Vale? Quiero salir del túnel este, tío Mierda, mierda, mierda Poli, poli, poli Poli, poli, poli No sé por dónde tirar No sé por dónde tirar Me pillan Me han pillado ya ¡Me pillaron, güey! Me pillaron Tres policías ahora No pasa nada No pasa nada Podemos irnos rápido aquí ¿Vale? ¿Un policía? Y por aquí voy camino Que tenía que ir Que no tendría que haber tirado Vale, huyendo Ahora sí Seguro, seguro Vale Pues no sé qué ha pasado con Jazz Me acabo de quedar Triloco O sea Por lo visto La pava Le habla de los coches A su banda asquerosa De chorizos Luego Me choricía el coche A los dos años aparece Con mi coche Y tan cerca Ya hemos llegado Entra en el garaje Y la pava Se hace la loca Le cambia el color Tío Pero, pero, pero ¿De qué vamos? ¿De qué estamos yendo hoy? O sea ¿Qué está sucediendo aquí? Me han robado Todos los coches Un batazo, güey Un batazo, güey Perdona Necesito el garaje Necesito el garaje Por cierto En la carrera Y un huevo de pato legal Ni las piezas de coches 7, 7, 750 Me puedo comprar un eclipse Que estaría bien Y esto ya no lo puedo pagar Obviamente Son muy caros Pero eche un vistazo A ver qué más hay ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! Brutal Eh... ¡Hostia! Un pista Un chento de ecchi Qué bonito se ve, tío GTS LSVJ Y, y, y Y un vulcan Eh... Pues, a ver Me voy a comprar el eclipse Yo creo que al final Es lo más sensato 35.000 Y tengo un eclipse ¿Sabes? ¿Why not? GSX Tracción total Perfecto Vámonos ¡Compramos! Tengo un eclipse de GSX Perfecto Unos clientes necesitan una entrega Que nos haría ganar un dinerillo Para la próxima carrera ¡Genial! A juzgar por cómo está esto Veo que tú también corrías Pues claro Y tengo alguna que otra anécdota ¡Jujú! Ya me la imagino Te diré que solía correr por estas calles ¿Corrías? Bueno, no me... No me... ¿Esto qué es? En eso consistía en la... Todas las manchas de un evento Llamado en la eliminatoria Seguramente tenemos que tener El coche adecuado para participar Estos son vehículos que necesitas Para el gran mayor... ¿Vale? Que andrés solamente Puedes ver cuántas horas Te quedan Antes de la eliminatoria Y los próximos eventos ¿Vale? Empezar el domingo... ¡Ah! ¡Vale! ¡Ostras, tío! Vale, me tengo que aprender ahora esto Vale Eh... Yo tengo clase B Entonces estos son 6.000 3.000 3.000 Y 2.000 Voy a hacer el de 100.000 Obviamente Participación 2.000 Puedo pagarlo Lo pagamos Para allá que vamos Todo listo, chavales Vamos a ganar 4.000 dólares limpios 4.000... Sí, está bien ¡Uh! Vale, va lento Vale, va lento eh Pues tiene pinta de que sí lo va a hacer Solía competir contra un tipo que era un bocachancla Te entiendo No se callaba en toda la carrera Hasta que un día saqué un par de fajos de billetes y le dije ¿Por qué no competimos por algo más que el honor? Por el dinero del alquiler del mes que viene, por ejemplo ¡Ay, madre! ¿Y qué hizo? Pues le echó huevos y puso la pasta A partir de ahí Las apuestas secundarias pasaron a ser la norma en el mundillo Joder, Raidel ¿Te puedo robar la idea? Pues claro De todos modos Recuerda que debes conocer a tu rival No vayas pensando que eres mejor de lo que eres No hay forma más rápida de perder un montón de dinero Vale, Raidel Gracias por tu ayuda, jefe Vale, pues vamos al encuentro con un nuevo coche O sea Hemos paseado por tres coches La verdad ¿Qué rivales tengo? Chilton Chilton es londinense y está obsesionado con los clásicos Da igual que sean coches o los vinilos raros Que va buscando por las tiendas de música Descubrió su amor por la música Escuchando a su padre Que tocaba en una banda de SKJ Y es uno de los pilotos más creativos y atrevidos del mundillo Justicia 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 porque mexicana Justicia está decidida a ser su versión más auténtica Por desafiar a los estereotipos de género Se ha convertido en una inspiración para las millones de personas Que la siguen en redes Como piloto es creativa, impredecible, divertida Gana o pierda, compite porque le emociona Me toca mucho los huevos Que tengan que meter la maldita inclusión Hasta los juegos de carrera callejera Brother No me jodas Boost Puede que Boost parezca reservado Pero en realidad es amable y tímido Hay dos coches que le dan Dos cosas que le dan la vida Su pasión por el anime Y el mundillo de las carreras Su zona de confort Donde se siente en paz consigo mismo Le gusta ganar Pero antepone a su comunidad Estadounidense Dal Rae Los padres de Dal Rae Trabajan en la marina Y en ese trajín de ir danzando De una base a otra La única constante era su cámara Hacer fotos le ayudó a tener una presencia calmada Y a desarrollar su lado más creativo y fluido Ahora todo eso se refleja en la pista Bonito Mansory Amiga coreana 29 años Como yo Ross Ross es del sur de California Y parece el típico holgazán Pero las apariencias engañan Cuando no está pensando en el reino cuántico Y en todo lo que tenga que ver con los años 90 Reparte pizzas Ok Muy bien Es bastante dulce y decente como piloto Aunque solo cuando se molesta currárselo Estadounidense 20 tacos Obi-Wan Kenobi Obi se mudó a Lexer para cumplir su sueño de convertirse en médico A pesar de su amor por la cultura gótica Y la música emo Tiene cierto encanto infante Vale Esto ya lo leímos en su día Y Waru también Esto es Andela otra vez Vale pues vamos al lío de evento Pagamos los 2000 Y let's go Oh apuesta Si apuesto contra la gente Mi posición prevista es séptimo Séptimo Bueno yo creo que a cuarto puedo llegar Voy a apostar a boost Voy a apostar a boost Iniciamos evento Así O sea ganan más dinero Vale 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 Pero claro Tengo que Tengo que quedar Cuarto ¿no? Hmm Vamos a ver Carrera callejera Ruta por la L Y es la primera vez que corro con este coche Y no tengo ni idea de que va a suceder Espero hacer las cosas bien la verdad Ese está tuneado eh El GSXS Guapísimo este Uh Holy moly Mucho hablar Pero poco Al decir Malísima salida Voy 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 Necesito el rebufito Eso es lo que necesito Amigo Voy a tirarlo para pegarme más Me pego más Perfecto Vale Necesito más rebufo Ross Y tiramos por aquí Y pillo el rebufo de los delante Del M3 Cuidado Y salimos por aquí disparados Este es el de la apuesta Vale La apuesta la hemos hecho con el eclipse de aquí De serie contra tuneado ¿Sabes? Obviamente debería de ganar la verdad Ostras Vale lo bueno es que en el salto Tengo Esto Ostras ostras Vale me he rayado Me he rayado Me he rayado Sorry 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 Vale que voy Voy por detrás del De la apuesta eh Esto no puede ser Vámonos Ostras pero me saca un montón Tío Ojalá me adelante alguien Me de rebufo Uh Un accidente Vale O sea No es A esa vuelta Vale No es Eh Digamos que una apuesta de posición Sino una apuesta Contra alguien en particular Vale vale Me gusta lo que veo Vamos Eso es Tengo que ir Así de ligerillo Vale Tengo justo detrás O sea Voy justo detrás del que quiero ganar Para la apuesta Son 500 pavos Tío Tiramos el nitro Vale No está lejos eh No está No sé si lo pillo Pero no está lejos Igual si no se me hubiese liado la cosa Pues no me hubiese pasado mucho Pero Se ha liado Así que es lo que hay Vale Vamos Esta curva tío Me he como rayado Tío Visualmente la veía muy rara Ah no tengo el nitro bueno A ver si al caer Vale Uf Mierda Nada no lo voy a pillar Me voy a quedar justo tío Justo por detrás De la persona que he retado tío Es que de verdad eh Soy don suertes Street No pasa nada chavales Hemos aprendido la lección No hay que sobreestimarse Igual esta he hecho apuestas Para que palmen la primera No creo no Pero igual Hemos perdido la apuesta Si Si Has ganado Has ganado tu Has ganado tu Si es verdad 500 menos 2000 Bueno pues he ganado 500 Vaya por dios Vaya por dios No pasa nada No pasa nada Bueno eh Llevamos un montón de vídeo ya Uh hace una apuesta secundaria Perfecto Eh un montón de vídeo ya Así que chicos y chicas Lo voy a dejar por aquí Tenemos seis días para entrar en la primera eliminatoria Vamos a ganar algo de dinero Y poner este coche nuevo a punto Vale Me he estado informando Y parece que el Grand Va a dividirse en cuatro etapas Con cuatro vehículos diferentes ¿Cuatro? ¿Y también me vas a prestar dinero para eso o qué? ¿Por qué me está empezando a sonar esto A una estafa piramidal? ¡Espera! Tienes problemas de confianza serios ¿Eh? ¿Qué te han hecho para que seas así? Espera ¿Me has estado investigando a mí también? Nah Pero te entiendo perfectamente No te preocupes Que te voy a conseguir un trabajillo Igual así te sacas unas pelillas Antes de la siguiente eliminatoria ¿Ahora eres mi representante o qué? Representante Uh me gusta como suena Pero las charlas motivacionales no son lo mío Lo que me motiva es el dinero Así que sal a conseguirlo Eso está hecho Vale Pues lo que decía Lo vamos a dejar por aquí hoy chicos Porque ya digo Llevo un mogollón de vídeo Y nada Lo dejamos por aquí Mañana Intento teneros un nuevo episodio Espero que os esté molando el juego Y nada Si os está molando Ya sabéis reventar El botón de likes Nos vemos mañana con más Un besito Chao Chau 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 Chau